Misiones primero se pone a la vanguardia en la región, tanto en el NEA como en Argentina. No hay un laboratorio menos público que esté produciendo este tipo de, escalando más bien, productos biológicos para ser llevados a una agricultura como la nuestra, que es de baja, de alta diversidad, de poca superficie y con lo cual el impacto en el corto plazo debiera ser muy importante en términos de sanidad, es decir, es una herramienta que el productor, la productora, sobre todo la familia agrícola va a poder usarlo como venía usando el agroquímico, pero con menos impacto ambiental. No deja residuos, es inocuo para el uso. Y después también para el consumidor, para que el propio misionero que consume productos de la chacra en las ferias, en los supermercados, pueda nosotros, el compromiso es poder acompañar para que en el mediano plazo si podemos certificar estos productos, es una marca diferenciada para Misiones como productor de alimentos orgánicos. Y lo importante es que el gobierno, la provincia, tiene una herramienta alternativa, es decir, uno puede pensar en prohibir o en arancelar los químicos, pero si no genera una alternativa, ese producto aparece en el mercado negro de algún lado. En este caso estamos apostando a poder, a que el productor que quiere producir más sano, que además si lo certifica puede tener precios diferenciados, tenga una herramienta, tenga un producto a la mano, ya sea en biofábrica o a través del desarrollo de canales comerciales que estaremos trabajando. Nosotros hoy ya estamos teniendo demanda de otras provincias para transferirles la tecnología, sobre todo con esta idea de que los microorganismos, los insectos que se van a usar, son nativos. Es decir, si ya hay alguna universidad, algún INTA que tiene aislados estos microorganismos, lo que nosotros transferimos es la capacidad de multiplicarlos, de darle escala, de hacer que también su propia biodiversidad sea puesta en valor y llevada a su propia agricultura. Así que creo que son dos conceptos muy fuertes y con tanto el de la salud de la familia agrícola, el de la salud del consumidor, como el de poner en valor la biodiversidad y ahorrarnos dinero que quedan en la provincia. En cuanto a los costos, ¿esto tiene alguna dependencia con respecto al dólar, como sí ocurre con los otros agroinsumos? No, en principio estos son microorganismos locales, también nuestro proceso es un proceso sencillo, por eso también la capacidad de transferir a otras provincias. Y bueno, siempre el recurso humano que se va calificando, que siempre es importante tener especialistas porque hoy el conocimiento es un valor diferencial en todo esto, el resto son edificios que uno lo puede copiar, pero el conocimiento que tiene este equipo que hoy ya lleva cuatro líneas de desarrollo en el cual venimos adaptando y ajustando biotecnologías, no es fácil de replicarlo y es siempre el eslabón más fino por el cual uno puede perder esos talentos. Así que creo que el valor de la moneda extranjera hoy es una referencia en tanto puedan llevarse esos talentos. ¿Es un ahorro para el productor? Para Misiones es un ahorro seguro. ¿Qué capacidad de producción va a tener en el comienzo? En el corto plazo, hoy habilitamos una cámara que va a estar produciendo unas 5 toneladas en el año y la idea es ir agregándole otros productos, esto también requiere de un acompañamiento de la autoridad del Senasa, que es la autoridad de aplicación, y vamos a estar en el mediano plazo con unas 15 toneladas, esto te da una idea del manejo orgánico, entre comillas, de 15.000 hectáreas. Eso es toda la actividad hortícola o una parte importante también de la actividad tabacalera o de los citrus, es decir, tiene una potencialidad muy fuerte que la provincia genera con esta herramienta de tecnología. A ver, el vicegobernador lanzó un desafío importante, que es el de la producción de granos, bueno, ¿cómo van a avanzar en eso? Bueno, nosotros veníamos conversando con el hecho de que quitarle la herramienta de la tecnología al productor, por ejemplo, a la actividad de producción de cerdos, donde la alimentación es muy importante, quitarle herramientas productivas como son hoy los granos que se traen de otro lado, podría ser peligroso porque influyen los costos y entonces todos esos productores que están lejos de los centros de faena, van a quedar sin posibilidad de entregar su producto. Ahora, si nosotros tenemos maíces nativos adaptados ya por años de adaptación a nuestro ambiente, lo que debemos hacer y es el compromiso que le ponemos a esto, es mejorarlos, es transformarlos en algo que hoy está, si se quiere, asilvestrado, como estamos haciendo con los microorganismos, potenciarlos, poder hibridarlos entre ellos, que siguen siendo nativos, pero generan esa capacidad de mayor rendimiento. Creemos que es un desafío muy importante el que nos acaba de transmitir el vicegobernador, nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, siempre esto lleva tiempo, lo que hoy estamos inaugurando tiene 10 años de trabajo, no es de hoy para mañana. Pero sin duda son desafíos que Misiones tiene que tomar y si tenés el apoyo del Estado y es una política de Estado, eso se transforma en una meta a alcanzar en algún momento, con lo cual creemos que en el mediano plazo podemos estar entregando los primeros resultados. ¿Qué sería el desarrollo de algún paquete tecnológico para el productor? Sin duda es el concepto, mejorar por el lado de la semilla, transferir los bioinsumos como un control biológico de plagas, con lo cual se transforma en un paquete tecnológico siempre y cuando vaya acompañado de una asistencia técnica que no es barata, el sector tabacalero lo conoce muy bien porque tiene una red de técnicos importante, pero así funciona hoy la agricultura intensiva que estamos teniendo. Y nosotros tenemos una característica que es pequeña superficie y un alto crecimiento vegetativo, con lo cual esta herramienta de la biotecnología es transversal a todas las líneas de producción agropecuaria. Queremos que después en una etapa futura poder meternos en la parte sanitaria de la producción animal también sería un buen desafío. Así que tomamos la cuestión y creemos que podemos acompañar a las políticas que el gobierno está planteando.